Porque si no, se mete en unos veringenes. ¿Qué pasó con la medicación que le salvó la vida a Susana? Vos sabés que ella realmente la pasó muy mal, lo confesó. Tenía miedo de morir a partir del COVID que se pegó allá en... Valga la expresión, ¿no? Es más, dijo, antes que me... Prefiero morirme. Sí, sí, sí. Dije, hasta acá llegué, no quiero saber más nada. Bueno, la cuestión es que no la pasó nada bien y se enteró que allí, estando internada, los médicos que la atendían usaron, además de los medicamentos habituales para combatir la enfermedad, uno que se llama Tocilizumab. ¿Qué es el Tocilizumab? Es un producto que está recomendado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para el COVID-19 y que genera anticuerpos monoclonales. No es para todo el mundo, hay que ver cada uno si pueden o no recibir ese medicamento. Susana, en la entrevista que dijo, es un medicamento carísimo. Se usa hace bastante tiempo en algunos países de Europa, en Estados Unidos y en Asia. Entonces empezamos a averiguar, por ahí está la bolsa, esta es la bolsita donde vino la jeringa con el medicamento que le aplicaron a Susana Jiménez. No, 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 siempre pienso, siempre pienso, me da mucha bronca. Sí, que se lucre con esto. No, no, que lo caro que están algunos medicamentos, y pienso en 2.000 dólares, y a comparación de ese medicamento, de tantos casos que hemos conocido, como la colecta que hizo Santi Maratea, ahora no me acuerdo puntualmente para qué, pero el medicamento de 2 millones de dólares, bueno, 2.000 dólares al lado de eso, digo, a mí siempre me llama la atención por qué están tan caros los medicamentos. Por supuesto que para cualquier mundano, 2.000 dólares es un montón. Y más para nosotros. Pero hay medicamentos de 2 millones de dólares. Sí, sí, sin duda alguna. 2. Era el medicamento para Emita. Exactamente. En realidad, este medicamento te pueden cobrar de 3.600 a 2.000 dólares, oscila en esos valores. El tema es que todo depende de la cantidad de dosis que vos necesites de acuerdo a tu enfermedad, de acuerdo a los síntomas que vos estás padeciendo, porque por ahí con los 600 miligramos de esta vacuna, pongámoslo en estos términos para hacerlo más fácil, listo, son 2.000 dólares, te vacunaron y a otra cosa. Pero por ahí necesitas más dosis. Sí, eso sabe. Es que el tema pasa en dos cuestiones. Primero que muchos sabemos que los medicamentos a veces no son tan caros. Lo que lo hace caro es la patente. Es el registro de haber inventado el medicamento. Porque en general... En este caso es derroche. Claro, porque... Claro, es derroche. Porque en realidad, a lo mejor producirlo no es caro, porque los componentes no son caros, pero la patente sí lo es. Entonces, segundo, que estamos en un país en el que el dólar es inaccesible. Entonces, todo lo que cueste 2.000 dólares, que en otro país es un poco más barato... A veces igual ella lo hizo en Uruguay o en Argentina. No, en Uruguay. Cuando ella estuvo internada. Lo que ella no quería es que le intubaran y no quería la cuestión de... ¿Viste? Porque ¿qué produce este medicamento? Te reduce las posibilidades de ir al respirador. ¿Entendés? Entonces, ella le pidió a los médicos que hicieran lo imposible para no tener que ser oxigenada. Los médicos, obviamente, tratándose de las características de Susana Jiménez, que podía recibir este medicamento, les recuerdo, según lo que estuvimos averiguando en Uruguay, no todos los pacientes pueden recibirlo. Pero en el caso de Susana, sí se pudo, entonces le aplicaron estas dosis de, repito, el medicamento se llama tocilizumab, que en el Uruguay ya hace algún tiempo que se está aplicando. La verdad, debo reconocer que acá en Argentina yo traté de averiguar con algunos médicos a ver si se estaba aplicando, a pesar de que está aceptado por la OMS. Algunos me dijeron que sí, otros me dijeron que no se sabe, pero la cuestión es que en Uruguay lo están haciendo. Este es el medicamento que la salvó a Susana, definitivamente. Ella lo reconoce públicamente. Este medicamento le salvó la vida a Susana. Porque Susana venía muy complicada con el COVID. Muy complicada. A punto tal, como decía Paula, ella le dijo a los médicos, a mí se me tienen que intubar, prefiero que no lo hagan. Hasta acá llegué, se terminó la historia. Claro, hay que ver en qué tiempo podés utilizar el proceso de la enfermedad. ¿En qué momento? Es polémico. Se entiende que lo que pasa, que es lo mismo que pasa con el plasma en realidad. Vos no podés aplicar plasma en cualquier momento del proceso de inflamatorio y del COVID. Entonces, en este sentido, yo estaba tratando de entender un poco de qué se trata. Acá en Argentina, Carlitos, no se aplica. Por eso, yo averigüé y uno de los médicos me dijo, mira, yo tengo casi seguro que no, pero no lo sé. Bueno, pero es un medicamento recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Es el segundo que recomienda. El otro es la dexametasona, que no son específicos para COVID, pero que se comprobó, porque este se usa para problemas reumatológicos. Sí, este se puede combinar, exacto. Que se comprobó que, bueno, daba un buen resultado.